Bienvenidos a Hypecolicos una vez más estamos aquí en la zona fantasma rebalsando de lectura y con muchas pero muchas recomendaciones de historietas y cómics que les acercamos todas las semanas. En el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido histórico por el cómic argentino porque vamos a estar repasando las antologías más importantes de las últimas décadas porque estuvimos en el lanzamiento del número 5 de la revista revolver una antología que se está publicando actualmente en los kioscos de argentina y estuvimos hablando con todos los autores que escriben en la revista con los editores y entre todos nos contaron un poco cuál es la importancia de este tipo de publicaciones para el cómic argentino. No puedo menos que festejar que se estén publicando muchos libros de historietas pero en un rinconcito siempre uno lamenta que la revista que ese formato tan planeable y tan despasado parecería no estuviera con la fuerza que tuvo en otras épocas. En la época de Columba y antes en la época de el tercero, el patrocito, el viernes, el corte. Nosotros de chicos leímos esas revistas y era como encontrar, era un abanico de autores diferentes, diferentes opciones, autores ya consagrados, autores nuevos. Me parece que es muy interesante, muy dinámico, muy cambiante, me parece que le aporta mucho. Por supuesto que el mercado del libro es interesante porque vos ves obras cerradas de los autores. Pero la antología tiene un encanto especial y gracias a Dios con Primavera Revolver es como que eso resurgió. Pero antes de empezar vamos a hacer un repaso por las antologías más importantes que forman parte de la historia del cómic nacional. En 1957 la editorial Frontera comenzaba a serializar el suplemento semanal Hora Cero, dirigida por Héctor Germán Oestergel. Por sus páginas pasaban artistas de renombre internacional como Hugo Pratt, Francisco Solano López y Alberto Breccia, entre otros. Fue la revista que vio nacer al Eternauta y en conmemoración al día de su primera publicación, el 4 de septiembre, se festeja el Día de la Historieta en Argentina. El mismo año aparecía en los kioscos la revista D'Artagnan, de Editorial Columba, donde Robin Wood daría rienda suelta a su imaginación, dejando unos clásicos instantáneos como Nipur de Lagash y Zavarese. En la década del 70, Corto Maltés protagonizaba el primer número de Scorpio de ediciones récord, por donde pasaron Ricardo Barreiro, Juan Sanoto, Enrique Breccia y Carlos Trillo, entre otros. En sus páginas se realizaron las primeras historias de nuestra dupla favorita, Masitelli y Alcatena. Con la década del 80, llegó la revista Fierro, que se convertiría en el semillero de artistas del cómic argentino. Dirigida por Juan Sasturain, por sus páginas nos llevaron por mundos fantásticos autores como Peiró, Nine, Altuna, Rizo y muchos más. La revista tuvo una segunda etapa que comenzó en el 2006 de la mano del diario Página 12. En el traspaso de la década del 80 al 90, irrumpe Puertitas, dirigida por el gran Carlos Trillo. En sus páginas conocemos a Cibercix y otras grandes creaciones de Trillo, acompañado por Carlos Meglia, Eduardo Rizo y Domingo Mandrafina. En 2004, la editorial Gargola edita una serie de números de su antología Bastion Comics. Allí conocimos por primera vez al hombre primordial de Mauro Mantella y Ángela de la Morte de Salvador Sanz. Y llegamos a 2019 con el lanzamiento de la revista Historietas Revolver. Paula Varela y Néstor Barrón, sus editores, nos cuentan un poco su historia. La idea de la revista es que vuelva primero a la calle la historieta nacional. Porque los artistas argentinos, me pasa a mí, le pasa a todos, hace muchos años que la volvemos mucho para afuera. La idea de la revista es que, por un lado, los artistas que ya tienen una trayectoria y todo esto, vuelvan al kiosk de diario, o sea, a la cosa más simple. Y por otro lado, que haya una revista donde hay un artista muy conocido, que la gente sigue y todo esto, con otro que es tan valioso como ese, pero no tiene por ahí la trayectoria y la carrera. El proyecto nace a partir de que yo empiezo a estudiar edición en la UBA. Por supuesto, apenas empiezo, quiero tener una editorial. Nosotros pensamos en algo que sea, por un lado, arriesgado, y por otro lado, algo que nos parecía que podía tener un nicho, un lugar, digamos, donde caer. Entonces pensamos en la revista de historietas. Si bien existía Fierro, sabíamos que Fierro tenía un perfil específico y pensábamos como completar el otro perfil. La revista tiene una idea que es la idea de que no sea para el público específico, específico de la historieta, sino que tenga que ver más con, si querés, la aventura, el contar historias, más que nada, el contar historias. Es como que yo quisiera que la revista sea igual que si te pones a ver Netflix, que es lo mismo. Ves cosas que te parecen bien, te divierten o no. La revista tendría que ser eso para mí, ¿no? No del gueto, de la historieta, sino de que cualquier persona por la calle la venunqueoje y dice, a ver qué es esto, y pasa un rato, pasa un rato y se divierte con las aventuras que hay. De entrada nos mandamos como kamikazes, teníamos unos ahorros que iban a servir o para mudarnos a una casa más grande o para hacer una locura. Bueno, hicimos la locura que era sacar la revista. Al principio teníamos que ganarnos la confianza de los lectores y de los autores. De entrada teníamos el apoyo de algunos autores significativos que te ayudan mucho a empezar, como Alcatena, Lalia, ellos que estén era fundamental, porque a nosotros no nos iba a creer nadie, ¿no? La verdad que como cumplimos el proyecto de cuatro números, nos empezaron a creer y porque la calidad de la revista tratamos de que sea buena, entonces también la gente reconoce eso. Nuestro país que siempre se ha caracterizado por brindar muy buenos artistas, muy buenos guionistas, es importante que haya una revista de estas características justamente para dar a conocer a nuevos valores, nuevos talentos. Suelen agruparse historietistas que ya están reconocidos, que con trayectoria, y otros que son nuevos, nobeles. Y es la primera oportunidad por ahí que tienen de publicar en un medio masivo. Y ahora que sabemos cuál es la importancia histórica de este tipo de antologías en Argentina y estuvimos viendo un poco de qué se trata la edición de historietas Revolver, vamos a escuchar a los artistas y ver qué tipo de historietas podemos encontrar en estos números. Una de las cosas que a mí más me hizo sentir bien de hacer la revista es publicar una historia que hice yo con Walter Taborda. Walter Taborda fue uno de los mejores dibujantes que tuvimos acá. Él tenía como una cosa súper humana, yo siempre le decía que él no dibuja, él hace actuar a los dibujos. Era un tipo que tenía una expresión muy profunda en las caras, en los gestos. Es una historia, se llama Daimon, es una historia fantástica con un personaje bastante extraño. Está situada en New Orleans. Y lo que tratamos de hacer con esa historia es recuperar un montón de historias clásicas casi de la literatura fantástica. El personaje Daimon, Michael Daimon, es un personaje muy extraño que cuando New Orleans fue hace ya como 15 años atrás el desastre del Katrina, el huracán ese que arrasó con New Orleans, él apareció en el medio de ese huracán, no se sabe bien dónde vino. Y aparte de ahí se dedica, por un lado, a poner orden en la ciudad, porque esta es una mezcla de una historia fantástica con una especie de thriller medio económico-político también. En el número uno, que también hago la tapa, sale una vieja historieta que salió publicada en Italia hace unos 9 años, 10 años, se llama Pesadilla en alquiler y en el número 4 salió una historieta escrita y dibujada por mí exclusivamente para el número 4 que se llama Rumbo al Oeste. Mirando la tele, en marzo vi toda esta secta terraplanista muy interesante y dije, esto es un hermoso tema para hacer una historieta. Así que, bueno, compuse una historieta que qué pasaría si el mundo realmente es plano y por qué se dice que es redondo, ¿no? O sea, una especie de expedientes X, pero plano. Publicó en Historieta Revolver una historia de cosas de cuatro capítulos, es un policial en estilo realista que transcurre en 1930 en Argentina. El protagonista es un mago que tuvo una carrera muy larga y muy exitosa y está cerrando el final de su trayectoria, de su carrera, acá en Buenos Aires. Y alrededor hay una historia policial que involucra asesinatos, que involucra a un detective. En el primer tomo de Historieta Revolver publiqué la novela gráfica llamada El Lado Bueno. Básicamente es la historia de un excombatiente de Malvinas, El Lado Argentino, que conoce a la madre de un soldado inglés que él mató. Por ende, la conexión es poderosa y él necesita conocerla para que ambos sanen. Y eso es todo, a partir de ahí todo es spoiler. A partir del número 5, el tomo 2 de Historieta Revolver, el cómic que estoy publicando se llama Buenos Aires Eterna, que es una revisión. En este cómic sí, lo publiqué hace 10 años acá en Argentina y es la historia de un ángel, que su trabajo es llevar las almas de los cuerpos que acaban de morir al más allá, pero hay un alma del cual él se enamora y a partir de eso empieza a experimentar la humanidad. Es una historia que se basa en Blupan y es una mirada feminista, del lado femenino, sobre todo lo que tiene que ver con el esoterismo y la brujería. Es una historia de terror, un poco de terror, un poco de acción también. Trata sobre la posibilidad de que Hitler no haya sido realmente una persona, sino un grupo de personas de las cuales se le era la cara visible. Junto con Karina hemos hecho varias historias del mismo tenor, algunas todas protagonizadas por mujeres y transcurriendo prácticamente todas en Europa, siguiendo la ruta del poder de las mujeres y de las brujas a través de la historia. Estoy laburando de co-bionista con mi socio Diego Taralo. Laburamos juntos en un guión que dibujó Roberto Viacaba. La historia se titula Ratas, es una historia de época ambientada en principios del siglo XX. Empieza más como una trama policial relacionada con la mafia de trata de blancas que había en esa época. En ciertos lugares de Europa, Buenos Aires era conocido como el prostíbulo del mundo. Hay un homicidio, al principio parece una trama policial y después tiene una vueltita de tuerca hacia lo sobrenatural. Soy el dibujante de la serie Leo Mina. Bueno, la historia parodia mucho las historietas de superhéroes. Se trata un poco de una especie de comedia costumbrista, en donde una chica hace todo lo posible para poder conquistar a una persona o poder buscar una pareja. Y lleva consigo un medallón que le da dos poderes, al pronunciar una determinada palabra, en transformarse en una heroína. Una heroína con facciones humanas, en un mundo de animales. En Historieta Revolver, números ahora 5 y 6, sale publicada una historieta que hicimos con Enrique Alcatena, llamada HPL. Evidentemente es un claro homenaje a cierto escritor que escribía a terror. En el segundo tomo van a salir dos historias mías que son bien diferentes. Una es una historia que hicimos con Gustavo Gim, que es una historia más bien de aventuras, que la hicimos para el mercado italiano, en un estilo más clásico. Y la otra es una historia corta que hicimos con Pablo Barbieri, está hecha en color originalmente, va a salir en grises. Ahí hago un trabajo mucho más experimental y es una historia corta, podría decirse, de terror, que se llama El Caburé. El Caburé son una especie de lechuza, de búhos. Y hay un personaje ahí que es una especie de homenaje a Osvaldo Bayer. Los primeros dos volúmenes contaron con autores clásicos como Horacio Lalia, las duplas de Carlos Trillo y Eduardo Rizzo, Robin Wood y Cacho Mandrafina, Gustavo Gimp y Enrique Alcatena, y recuperaron una historia inédita de Walter Taborda. En la revista se distribuyen kioscos de diarios, que era algo que estaba abandonado. Nosotros, muchos nos decían que no tenía sentido, bueno, nosotros apostamos a los kioscos, y son una vía de venta. No es la única, también estamos en comiquerías, y también hacemos venta en eventos, y también hacemos venta por correo. La idea de hacer cuatro números, nosotros hacemos tomos de cuatro números, fue una idea original de Alcatena, que nos dijo, hagan por lo menos cuatro para que la gente les crea. Y eso es así, es efectivo, todo el mundo está de acuerdo con esa idea. Ahora que ya tenemos los cuatro números del tomo uno, la idea que se nos ocurrió es armar una cajita que meta las cuatro revistas y se transforme en un libro. Lo que te permite eso es ir a librerías que no son especializadas, librerías comunes, entonces ampliar también el público por otro lado. Y también, como proyecto, no es que sea fácil ni certero, pero nuestro proyecto es venderla afuera también, en países de habla hispana. Y eso va en la cajita. Pero en el caso de los chicos, además del emprendimiento económico, hay mucho huevo atrás, hay mucho amor en lo que se hace, y eso creo que se ve. Así que es sustancial, diría, más que importante, que haya revistas como Revolver. Le recomiendo a cualquiera que si quiere adentrarse en otro medio, si quiere abrir la puerta a algo nuevo, por ahí vas y te compras una historieta, y qué sé yo, empieza un nuevo descubrimiento, una nueva magia. Y así llegamos al final de este video, espero que lo hayan disfrutado. Estamos experimentando un poco con el formato, sumando un poco de entrevistas para sumar más voces y darle un poco de espacio a los artistas para que los conozcan. Así cuéntenos en los comentarios qué les parece este formato nuevo. Si les gustó el video, denos una manito para arriba, suscríbanse al canal de Zona Fantasma para estar al tanto de todas las novedades y todos los contenidos que estamos subiendo todas las semanas. Y no se olviden que ahora también tenemos Instagram, donde subimos todo el tiempo preventas, lanzamientos y todas las novedades del cómic nacional e internacional. Toda la info está acá abajo en la descripción. Nos estamos viendo en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!